...encontrar por igual o mayor a 3, en otros van a encontrar igual o mayor a 5, pero el valor que tienen que tomar es de 3 a 5 gramos por decilitro. Ya la cionosis va a ser visible con 3 gramos por decilitro, por eso tomamos de 3 a 5 de hemoglobinas. La diferencia de la anemia, por ejemplo, con hemoglobinas de 6 gramos por decilitro, acá les voy a mostrar, de 3 gramos por decilitro, generalmente considerando que eso fue el 100%. Entonces, los 3 gramos por decilitro generalmente vamos a tener que bajar hasta un 50% aproximadamente para que una disminución de la saturación de oxígeno. O sea, en un paciente anémico, la cionosis no va a ser tan evidente como en un paciente que tenga polisistemia, por ejemplo, donde solamente necesitamos que baje un 15% para una disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, ¿cómo se afecta generalmente la curva de disociación de la hemoglobina, por ejemplo? Cuando un bebé nace, ustedes saben que los bebés nacen con una hemoglobina fetal, que es una hemoglobina bastante apetente al oxígeno. Entonces, esta hemoglobina fetal, por lo general, por la duración del glóbulo rojo, puede durar hasta los 3 meses. Algunos libros hablan de que puede durar desde los 3 hasta los 6 meses. Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina, como ven acá, en este lado estamos hablando del porcentaje de la saturación de 0 a 100, y este lado es la presión parcial de oxígeno. Como ven acá, la curva generalmente en la hemoglobina fetal está más hacia la izquierda. Es decir, que para una presión de oxígeno de 19, recién va a haber, o sea, hay una, por ejemplo, aquí una saturación, es un ejemplo, ¿no?, del 50%. Y en lo que va pasando o va cambiando una hemoglobina del adulto, por ejemplo, por una saturación del 50%, se evidencia más con una presión parcial de oxígeno mayor. Entonces, en esta curva vemos cómo generalmente cambia de la hemoglobina fetal a una hemoglobina de adulto. Por eso es, en muchas patologías, especialmente las patologías cardíacas, por ejemplo, tienen muy buena tolerancia a las saturaciones bajas. Y los niños están súper bien cuando tienen 70, pueden llegar hasta 60, a veces 65, 70, sin causarles muchos, muchos problemas. En cambio, ponganle esa saturación a un niño o a una, o sea, a un niño más grande, escolar, adolescente o adulto, empiecen a tener mucha, mucha dificultad respiratoria. Entonces, ¿cuál es la evaluación inicial que vamos a tener? Primero, una exhaustiva historia clínica. Entonces, como ustedes están en aprendizaje, entonces, por eso es tan importante preguntar todo, ¿no? Antecedentes, por ejemplo, las circunstancias que nos rodearon al episodio es lo más importante. Es muy diferente que venga una mamá y que te diga, mire, mi bebé, por ejemplo, estaba con cianosis desde que nació, desde que nació hasta ahorita, y tú ves al bebé y tiene 4 o 5 días, y le preguntas si así siempre está todo el tiempo morado, y te va a decir sí. O te va a decir, no, se puso así hace una hora, o por ejemplo, o que estaba, no sé, o que era un niño prematuro y estaba internado y salió, no sé, ayer y ahora se puso morado. Entonces, es muy importante cómo pasó todo el evento. O por ejemplo, si de pronto estaba llorando y se puso morado ahí, o de pronto solo estaba tomando la leche, o estaba tranquilo y se puso morado. Entonces, es lo más importante. Los antecedentes personales es muy importante igual. O sea, por ejemplo, mamás que de pronto te digan, no, es que mi bebé está morado, pero le cuento que hace un año yo tenía un hijo que tenía una patología cardíaca. Entonces, eso como que ya te hace, como que llama la atención un poquito, ¿no? Y dices, bueno, generalmente de las mamás que tienen niños con problema cardíaco, tienen un 35% de que vuelvan a tener otro niño con problema cardíaco. Entonces, antecedentes familiares, por ejemplo, es también importante por el mismo hecho, porque a veces pasa que los papás están sanos, pero resulta que el abuelo tenía un problema del corazón y a veces por herencia pasa, ¿no? Hasta los niños. Los antecedentes sociales, medioambientales igual son muy importantes, porque a veces pasa, me pasó con un amigo hace como dos semanas que nació su bebé con un kilo 500 en Cochabamba. Entonces, él me llama y me dice, te cuento que mi bebé está azul. Yo le digo, ¿cuándo nací? Me dice, hace una semana. El bebé nació con 1.500. Estaba internado por cinco días y le dieron de alta con 1.700. Entonces, y nos preguntamos, pero era muy chiquitito para darle de alta, entonces, y le tenían así, o sea, en la cama. Entonces, y cuando yo le empecé a preguntar, y era porque el bebé era demasiado pequeño que no podía controlar la temperatura. Y como estaba en un ambiente donde estaba desabrigado, entonces, perdía, perdió rápidamente la temperatura y estaba con hipotermia. Entonces, las preguntas que vamos a hacer al familiar que viene con el bebé son bastantes importantes para orientarnos e indicarnos a qué tipo de patología se puede deber su cianosis. Las causas de la cianosis neonatal las vamos a dividir en cuatro. Perdón, voy a moverlo. Uno, van a ser los trastornos del sistema respiratorio que van a ser la causa más común. O sea, cuando un bebé venga, lo primero que hay que pensar es si tiene un problema respiratorio. Luego, los trastornos del sistema nervioso central son muy importantes porque ya estos van a llevar a una depresión del impulso respiratorio y por ende el bebé no va a estar respirando bien. Los trastornos hematológicos y los trastornos cardiovasculares. Entonces, esas son las cuatro causas principales y las más comunes de la cianosis neonatal. ¿Cuáles son las causas? Bueno, que van a generar es si cianosis, pero un poquito explicándoles más a fondo. Uno va a ser, en primera instancia, como dijimos, la parte pulmonar, que va a ser el retorno de sangre venosa pulmonar insaturada a la aurícula izquierda. O sea, que no va a tener buena saturación por cualquier causa pulmonar. Entre estos vamos a tener, entonces, el desequilibrio de la relación de la ventilación de la perfusión y la hipoventilación alveolar. Aquí el más común va a ser el desequilibrio de la relación de la ventilación-perfusión porque aquí está bien, o está bien, no sé, este, digamos, marcado, por ejemplo, la taquimia tractora del recién nacido y la neumonía neonatal, que también a veces pasa y generalmente la sepsis también puede conducir a esto, ¿no? El otro va a ser el cortocircuito de derecha a izquierda en corazón o grandes vasos. Normalmente el cortocircuito que normalmente no causa problemas o no causa cianosis es de izquierda a derecha. Entonces, por eso es importante que me entiendan bien esto. Aquí hablamos de cortocircuito. Cortocircuito de derecha a izquierda quiere decir todo lo que no está con oxígeno, que sería lo derecho, ¿no? O sea, la aurícula derecha, ventrículo derecho, las cavas, todo eso. A izquierda quiere decir todo lo que está con oxígeno, que es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, todo lo que es la aorta. Entonces, el cortocircuito normal de todas las personas es cortocircuito de izquierda a derecha. O sea, puede haber un hueco súper grande entre las aurículas y no hay problema porque la presión de la aurícula izquierda es un poquito más que la derecha. Entonces, una comunicación interauricular o una comunicación interventricular no tienen por qué causar cianosis. ¿Por qué? Porque la presión de todo el lado izquierdo es mayor que la presión del lado derecho. Entonces, la sangre no tiene por qué ir del lado derecho al lado izquierdo. Ahora, un cortocircuito de derecha a izquierda quiere decir que sangre no oxigenada va a pasar del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, ahí sí es justificativo que tenga cianosis porque se está contaminando la sangre oxigenada. Entre estos, los más comunes son la obstrucción del tracto de acería del ventrículo derecho, que es la tetralogía de falotilatresia pulmonar, la obstrucción del flujo periférico pulmonar, que es una hipertensión pulmonar pero suprasistémica, y la circulación en paralelo, que es la transposición de grandes vasos. Después vamos a ver un poquito, voy a mostrar las imágenes para que me entiendan cómo es el cortocircuito de derecha a izquierda. El otro punto son las partes hematológicas, la normalidad de la hemoglobina y transporte de estas. Generalmente puede ser una metemoglobinemia o carboxiemoglobinemia. El compromiso de la perfusión tisular, que también es otro punto importante, que aquí estamos hablando más allá de la parte neurológica, que está asociada con un shock, ¿no? Entonces, todos estos cuatro puntos, si los engloban así, ya saben, o sea, son cuatro puntos, pulmonares o cardíacos o hematológicos o neurológicos. Entonces, con eso ya más o menos podemos orientarnos a qué se puede deber la cianosis que vamos a ver. ¿Cómo estimamos la oferta de oxígeno a los tejidos? Tenemos diferentes formas de ver, pero las más, mientras menos invasivos seamos y tengamos más rápida, más rápido nuestro diagnóstico es mucho mejor. El más fácil y el más accesible para todos es una oximetría de pulso. La oximetría de pulso hay que tomar en cuenta dónde se la va a tomar. Nunca, por ejemplo, yo vi, y es bien frecuente, que a veces agarramos el oxímetro y le ponemos el oxímetro a los pacientes, ¿no? Entonces, le ponemos, a veces pasa que tenemos mucho paciente, entonces le ponemos el oxímetro y apenas sale un numerito, ese número es el que anotamos o es el número el que nos importa. Siempre tienen que tener en cuenta que una buena oximetría tiene que tener por lo menos unos dos a tres minutos de estabilización y buena curva de la onda de la oximetría, de la saturación. Entonces, con esto generalmente podemos estar seguros de que nuestra oximetría es buena y que tiene que estar en relación con la frecuencia cardíaca y que las manos o los pies tienen que estar normotérmicos, porque a veces pasa que las tomamos y sus manos están frías y la saturación sale menos. Otro punto es la gasometría arterial, que también es muy buena, pero se tarda, ¿no? Además que tenemos que ver dónde se puede procesar la gasometría arterial, pero sí es importante para correlacionar posteriormente con la oximetría de pulso. La oximetría de pulso, perdón, tiene que ser siempre, siempre tienen que tomar de dos lugares por lo menos. Antes, pre-ductal y el otro post-ductal. Ahorita voy a hablarles de por qué tenemos que hacer esto. Tener en cuenta la curva de hemoglobina fetal, que es muy importante igual, porque la saturación en los niños, en los recién nacidos, generalmente es bien raro que tenga una saturación completa, pero si está más de 85%, para nosotros es una saturación buena cuando es niño. ¿Cuáles van a ser nuestras directrices de diagnóstico en el tratamiento? Primero, la cianosis vamos a dividirla en dos. Una cianosis periférica y una cianosis central. La cianosis periférica generalmente va a ser la cianosis que se ve especialmente en las extremidades. Puede ser una saturación, puede tener saturación mayor de 88%. La gasometría arterial va a tener una presión parcial de oxígeno mayor a 50 milímetros de mercurio. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es normotermia. Ya si vemos que el paciente está frío, ¿no? Pero, por ejemplo, si vemos que tiene datos de bajo gasto cardíaco, en ese caso tenemos que considerar inicial de inotrópico. La cianosis central va a ser una cianosis de la mucosa, de la lengua, o sea, también va a tener parte de una cianosis periférica, pero asociada a una cianosis de todo lo que es mucosas, bocas, lechunguía, todo, ¿no? Y lo que tenemos que ver es la diferencia y la diferencia al revés, que les voy a explicar cómo tenemos que hacer esto. La saturación, por lo general, va a ser una saturación menor a 85%. Entonces, nuestro parámetro tiene que ser 85%. La gasometría arterial nos va a mostrar una presión parcial de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio. La conducta que tenemos en este caso, siempre empezar con normotermia. En los pacientes, darles oxígeno es lo más importante, el oxígeno. Entonces, a todo paciente que tengamos cianótico, nuestro primer punto es estabilizarlo y darle oxígeno. Y a partir de eso, valorar qué puede ser. Una venoclisis, si el caso lo amerite y vemos que está con datos de bajo gasto, por ejemplo, y con la gasometría, hacer una recuperación de todo lo que es el equilibrio ácido-base, todo lo que es hidroelectrolítico. Las causas de la cianosis central van a ser dos, el ventilatorio y el circulatorio. En el ventilatorio vamos a tener una taquipnia, una disnia. Al hacerle exámenes complementarios, tenemos que ver muy bien cómo está el parénquima pulmonar y la expansibilidad del mismo, cómo está el flujo pulmonar, que es súper importante. Como les dije, la presión parcial de oxígeno va a estar, por lo generalmente, menor a 50 milímetros de mercurio. Pero al hacerle un test de hiperoxia, va a mejorar, tiene que mejorar radicalmente cuando vemos que es ventilatorio. El electrocardiograma va a estar normal porque no es exclusivamente pulmonar y la conducta va a ser monitoreo, equilibrio ácido-base, ver si tiene datos de que tiene infección pendencial en antibióticos y el soporte ventilatorio. Y la parte circulatoria. El paciente va a tener lo mismo, taquipnia, o sea, va a tener mucho esfuerzo respiratorio, va a tener aumento de la frecuencia respiratoria, pero en este caso tenemos que valorar que en la placa de tórax, por ejemplo, el área cardíaca, es bien importante ver cómo se ha tomado la placa de tórax, que esté central, que no esté rotada, que no se vea más la parte de la columna, que sea una buena placa. En esa parte tenemos que ser bien minuciosos. Cuando los tomen mal es mejor pedir otra. Luego ver cómo está el flujo pulmonar, que es lo más importante, porque no es igual ver una placa de tórax y ver al paciente que está, por ejemplo, está con mucha dificultad para respirar y tiene hipoflujo pulmonar. Sí, quiere decir hipoflujo pulmonar, que le está entrando poquito flujo de sangre hacia todo lo que es los pulmones. Entonces, si tiene poco flujo, tiene bajo gasto cardíaco derecho, automáticamente no va a tener buena oxigenación. Entonces, en ese caso se va a ver todo el campo pulmonar, se va a ver negro, negro, totalmente negro. El hiperflujo es lo contrario. Es demasiado flujo sanguíneo. Puede ser por tremendos dos huecos que tengan, que por ende los orificios grandes, digamos, no tendrían por qué causar cianosis como tal. Pero cuando tienen demasiado hiperflujo, se sobrecargan los pulmones y tienen mala oxigenación y automáticamente sí pueden producir una cianosis, pero por hiperflujo. Pero que estos ya van remitiendo con la administración de oxígeno también. El electrocardiograma, sí, en estos casos que sea circulatorio va a estar alterado. Nuestra conducta es igual monitoreo. La oximetría de pulsos, la presión arterial de los cuatro miembros es súper importante. El equilibrio hidroelectrolítico, el ácido base, la normo bolemia, siempre ver cómo está el hematóxido de 40 a 45 por ciento. Y si vemos que es un paciente que está, que es niño, que está mal, que está saturando mal, que no mejora la saturación, lo vemos muy mal. O sea, en algunos protocolos consideran iniciar prostaglandinas. Se inicia prostaglandinas a 0.01 a 0.1 microgramos kilogramos minuto y se revalúa cada 15 minutos, ¿no? Es que en muchos lugares, por ejemplo, es muy difícil que un cardiólogo llegue a ver al lado del bebé. Y generalmente todos esos bebés ya son bebés que a veces están mal y no hay posibilidad ni de moverlos. El test de hiperoxia. Este es el test más importante que hay. ¿Por qué? Porque este test tienen que saberlo con, así, de memoria. Porque este test va a hacer que ustedes salven vidas. Entonces, ¿a qué se llama el test de hiperoxia? Por lo general, el test de hiperoxia hacemos con un CO2 al 100% por 15 minutos en un paciente que está con cianosis. Entonces, como les decía, a todos llegan y ni bien llegue oxígeno, o sea, cuando están con cianosis. ¿Qué pasa si le metemos el CO2 al 100% por 15 minutos? Por un lado, vamos a ver mejoría, ¿no? Si vemos mejoría, el paciente está rosado, tiene una oxigenación, bueno, la saturación que le vamos a tomar pre y post ductal, aumenta en un 20% y los gases igual aumentan en un 20%. Entonces, en ese caso hablamos de que la patología primaria de este bebé era un problema respiratorio, ¿ya? Así, automáticamente, problema respiratorio. Pero si vemos que a los 15 minutos no hay mejoría, el paciente sigue cianótico, está morado, es más, hasta con el oxígeno se pone peor. La oxigenación transcutánea, por ejemplo, o sea, la saturación que le vamos a tomar pre y post ductal, no hay cambios. Los gases pre y post ductal tampoco tienen cambios. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos pensando de que es una patología más cardíaca, ¿ya? Pero si de pronto vemos una mejoría leve, digamos, está cianótico, pero ya no tanto, entonces, ahí podríamos pensar en que es una hipertensión pulmonar. ¿De qué causa? Ya podríamos ver, porque la hipertensión pulmonar puede ser de causa o respiratoria o cardíaca, ¿no? Pero ya nos orienta a que no es un paciente cardiópata con una cardiopatía cianótica, que generalmente a veces esos con oxígeno llegan a morir. Entonces, lo que tienen que llevarse aquí es el test de hiperoxia. Ahora, voy a hablar hace un poquito de las cardiopatías en estado cianótico, porque es, digamos, lo que yo más veo en cuanto a todo lo que son cardiopatías. A mí sí me gusta mucho hablar un poquito más de esto, porque a veces pasa que la parte de cardiología es así como que dicen, ah, es cardiopata, y ahí todos se asustan. Automáticamente esto pasa hasta en pediatras, en todos. Es como que, no, es cardiopata, listo. O sea, es como que se acabó toda la parte de semiología, se acabó todo lo que es el examen físico, se olvidaron absolutamente todo cuando dicen que es cardiopata. Entonces, como dicen, no todo soplo es cardiopata, ni no todo cardiopata tiene soplo. Pero nosotros estamos acostumbrados a pensar de que un niño cardiopata, o un bebé cardiopata, tiene que soplarse. O sea, si no sopla, está bien el bebé, pero no todo sopla, ¿ya? En el primer grupo vamos a hablar de la obstrucción del flujo pulmonar con cortocircuito. Aquí vamos a hablar de, entonces, como les decía, ¿quiénes producen cianosis? Los que tienen cortocircuito de derecha a izquierda, no los que tienen cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Cuáles son los que de cortocircuito de izquierda a derecha comunes? La comunicación interventricular, la comunicación intraauricular y el ductus arterioso, que son los más frecuentes ahorita. La comunicación interventricular es la más frecuente, luego el ductus, luego la comunicación intraauricular. Esos no causan cianosis como tal, o sea, aislados, pero, por sí. O sea, solo esos defectos. ¿Quiénes causan? Los que van de derecha a izquierda. O sea, ¿quiénes son esos? Una tetralogía de falote extremo. Eso no sé si habrán escuchado, pero tal vez sí por ahí, ¿no? Porque en embriología igual se pasa eso. Que está asociado a muchas cosas. Por ejemplo, está asociado a comunicación interventricular, a estenosis pulmonar. ¿Y por qué es extremo? Porque es mucha la estenosis pulmonar. Por eso estos van a tener obstrucción de flujo pulmonar. La atresia pulmonar, como el nombre dice, no hay pulmonar. Entonces, estos se alimentan por un ductus arterioso. La atresia tricuspidia, como el nombre dice, no tiene tricuspidia. Entonces, todo el flujo se va de la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho y puede irse hacia la pulmonar o como no. En el segundo grupo vamos a encontrar la conexión anómala. Es una conexión anómala venosa arterial. La transposición de grandes vasos, que es, como el nombre dice, no? Transposición de grandes arterias o de grandes vasos. Esta es cuando la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmona sale del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿quién va a alimentar al flujo sistémico si la aorta sale del derecho? La aorta. Entonces, todo el flujo sistémico va a ser totalmente no oxigenado. Entonces, por eso causa cianose. La conexión anómala total venosa pulmonar porque todas las venas pulmonares van a llegar a donde no es. O sea, no llegan a la aurícula izquierda. Llegan a otro lado. Entonces, esos igual pueden llegar todas las venas pulmonares a llegar al ato derecho, pueden llegar a la vena cava superior. Entonces, todas las venas pulmonares no llegan a donde tiene que ser. Pero la variedad obstructiva, que es la que causa mucho hiperflujo y mala oxigenación. El tercer grupo va a ser una cámara común como obstrucción pulmonar. Este es un ventrículo único. A veces pasa que hay bebés que nacen con solo un ventrículo, no dos ventrículos, y tienen una obstrucción pulmonar. Entonces, ahí toda la sangre se entremezcla en el ventrículo y además tiene obstrucción. Entonces, todos estos pacientes son pacientes cianóticos. Aquí les muestro un dibujito. Me van a decir, se ve el cursor, ¿Esta manito? Se ve, ¿no? Sí, doctor. Se puede apreciar el cursor. La manito, ¿no? Ya. Para mortales. Por ejemplo, este es un eje largo del corazón, es un ecocardiograma. Este es el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la aurícula izquierda. Este es el septum interventricular. Este es el ventrículo derecho y todo esto es la aorta. Este, por ejemplo, es un cabalgamiento de la aorta sobre el septum interventricular. Entonces, es un paciente que tiene una tetralogía de falote. Vean cómo está cabalgada sobre el septum. Esta es la CIB. Estos pacientes, como les dije, van a tener una obstrucción de salida hacia la pulmonar. Son pacientes que se van a poner cianóticos. La aorta. Por ejemplo, este es un paciente. Estos son dos cortes que les voy a mostrar. Este es un corte subcostal, la vena cava inferior, la aurícula derecha, el septum interauricular, la aurícula izquierda, pero ven cómo no pasa casi sangre hacia el ventrículo derecho. Este es un corte en cuatro cámaras. Cuatro cámaras porque se ven los cuatro cavidades. La aurícula derecha, la aurícula izquierda, el septum interauricular, pero vean cómo está el ventrículo derecho. Súper rechonchito. Esto es porque hay una obstrucción total hacia el ventrículo derecho, pero desde la panza a la mamá. Esto ha hecho que forman muchos sinusoides y mucha hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, es un ventrículo que no funciona bien porque es un ventrículo demasiado hipertrófico con sinusoides intramiocárbicos. Y este es el ventrículo izquierdo. Entonces, en este caso hablamos de qué? De obstrucción al tracto de la del ventrículo derecho. Aquí, por ejemplo, miren cómo se ve este octubre. Esto donde estoy marcando con la manito es la arteria pulmonar, pero no le entra... Doctor, es que no se ve la pantalla, doctor, no sé quién. Yo no puedo ver la pantalla. No sé si los demás pueden ver. Solamente la puedo ver a usted, pero no puedo ver lo que está proyectando en su computadora. Ah, ¿no se ve? Sí se ve la pantalla. Tendría que verla. Por favor, tal vez tienes mala conexión, pero sí está fijada la pantalla para la presentación. puedo verlo al doctor, pero no puedo verla. Doctor, buenas noches. Va a disculpar. A mí también solamente me sale su persona en el video y no me salen las diapositivas de la presentación que está haciendo. Muchas gracias. Sí, doctor. Chicos, por favor, busquen. Hay otro, o sea, el doctor está presentando en dos dispositivos. Uno donde se ve la voz, se ve la imagen del doctor y se escucha el audio y hay otro con el mismo nombre que dice doctor Juan Carlos, Juan José Herrera de Cardio, donde se está presentando las diapositivas. Esa pantalla tienen que fijarlo y van a poder ver las diapositivas. Está presentando en dos pantallas el doctor. Busquen el otro contacto y lo fijan. A ver, y me dicen si ya lo pueden ver. A ver. Fíjense si ya se puede ver. Ahora sí, ya pueden ver. ¿Ya encontraron? Sí, doctor, sí se ve. Y se está viendo en video que corre, ¿no? O en video. O sea, el problema que tienen tal vez es que no están fijando la pantalla, pero sí se ve, o sea, está fijada la pantalla para que todos puedan apreciar. Sí se ve. Ah, ya, ¿están viendo entonces? Sí, se ve como corre el video. Ah, ya, súper, está bien. Ahora sí, entonces, continuamos. aquí donde estoy con el puntero es la arteria pulmonar y aquí, por ejemplo, vemos cómo no está entrando flujo hacia la arteria pulmonar y esto hace que tenga una obstrucción pulmonar y por ende, esos son pacientes que tienen cianosis. ¿Ya? Este es otro caso, este es un, el que les decía, el tercer tipo, un ventrículo único. El ventrículo único es, es la, aquí miren cómo se ve, solo un ventrículo nada más. Este es la aurícula derecha y este lado es la aurícula izquierda. Entonces, son pacientes que generalmente mezclan totalmente la sangre y mandan hacia la pulmonar sangre mezclada. Esta es otra imagen, por ejemplo, les, les pongo dos, dos imágenes. Una donde se ve cómo normalmente se ve la arteria pulmonar que está acá con la, donde está la manito, la arteria pulmonar. Acá está, es con doper color cómo entra la sangre y lo de abajo es una obstrucción de la pulmonar donde miren, donde debería verse la pulmonar que es el mismo corte, no se ve y únicamente se está alimentando con un poquito de sangre que generalmente son pacientes que tienen atresia pulmonar o tetralogía de falote extremo. Entonces, es un poquito la parte cardíaca. Este, en la parte de las alteraciones, el otro punto van a ser las, ya hemos hablado de ahora las alteraciones neurológicas. Las alteraciones neurológicas, ¿por qué? Generalmente son las, son hipoventilaciones que por lo general son benignas, ¿no? Hay algunas pero que pueden llegar a ser malignas pero tratables y en algunas, en algunos casos, bueno, pocos casos pueden ser fatales. Pero dentro de las alteraciones neurológicas, el más común entre todos es el espasmo en soños. Entonces, aquí, por ejemplo, es bien importante cómo se puso cianótico el bebé. Por lo general, muchos bebés cuando dicen que se pone morado, hay que ver cómo se puso porque te dicen la mamá, no, estaba llorando porque no le quise dar tal cosa o le quité la leche, no sé, empezó a llorar y se puso morado. Entonces, el espasmo del soñoso por lo general puede ser dos tipos, puede ser cianótico o puede ser pálido. Los dos, por lo general, pueden llegar a causar hasta convulsiones, pero hablando exclusivamente de la cianosis sería el tipo cianótico, que es bien común en la niñez temprana, un 5% pueden tener y es penigno de seis meses hasta seis años de edad. Generalmente no se hace nada, no se da, algunos piensan que está mucho relacionado con la hemoglobina, con anemias, por ejemplo, y en ese caso pacientes les dan un poco de hierro y mejora totalmente el estado del bebé. Puede ser secundario a la contención de la respiración al llorar porque sería la interrupción del llanto. Generalmente se ponen los pacientes cianóticos y depende de qué tanto pueden llegar, como les digo, hasta perder la conciencia por lo general inferior a un minuto y hasta convulsionar y a veces hasta el mismo espasmo del soñoso cuando es maligno puede desencadenar secundariamente una convulsión ya pero maligna y de origen neurológico. Por ejemplo, miren aquí y un bebé que está llorando se pone llorar a llorar y se pone cianótico. Se pone cianótico, se pone cianótico y ahí se pone rígido y empieza a convulsionar. No, entonces, pero es el evento, ¿no? Es cómo se puso el bebé antes pero es bien importante cómo se pone, cómo ha estado, cómo ha pasado ese evento, en qué condiciones estaba, cómo se pone después, por ejemplo, de tener este tipo de episodios. Entonces, es bien importante por eso. La ananomía es lo más importante para orientarnos qué tipo de causa puede ser de la cianosis. Las alteraciones metabólicas generalmente son las más importantes son dos en los niños, en los chiquitos. La hipoglicemia y la hipocalcemia. Estos van a causar cianosis, apnea, pueden causar hipotonía, mioclonía, somnolía, es hipotermia y pueden llegar hasta convulsiones. En este caso, lo primero que tenemos que descartar cuando vemos todo esto hay que descartar una sepsis. La primera causa de alteración metabólica va a ser la hipoglicemia que es bien marcada. ¿Por qué? Porque a veces vemos mamás que generalmente las mamás primerizas que a veces nace el bebé o a veces se duermen o les duelen lo que sea y no les dan leche y de pronto pasan seis, siete, ocho, hasta doce horas a veces de lo que nacen y los bebés vemos están hipotónicos, cianóticos, no están respirando bien, están a veces hasta con un poco de dificultad respiratoria y es por hipoglicemia. La segunda causa es la hipocalcemia, es la manifestación más común, generalmente va a ser la hiperexcitabilidad, este puede llegar con tetanía y puede llegar a convulsiones. Las enfermedades en este caso va a ocurrir por apnea o laringospas. Otras causas de cianóis por ejemplo van a ser el envenenamiento, esto igual es muy importante, ¿por qué? Porque van a ser generalmente niños menores de cinco años en 85% van a ser accidental, ¿no? O sea, no es que ellos van a tomar el medicamento o lo que sea. Estos van a tener depresión respiratoria, puede ser una obstrucción de la vía aérea o parálisis de los respiratorios. Aquí tienen que tener en cuenta bien los agentes farmacológicos que van a deprimir el centro respiratorio y secundariamente van a producir cianóticos. Los narcóticos que son usados comúnmente para sedación, a veces puede ser accidentalmente, no, ¿no? Pero a veces pasa que de pronto, no sé, que el papá o la mamá tenían un día cefano y el bebé se lo come sin querer, puede ser, entonces, pues, simplemente ver qué toman los papás que tenían, dónde estaba, todo. Y los dos más importantes que hasta ahora sigo viendo es, por ejemplo, que les dan a las huevas dextrometorfano. El dextrometorfano es antitusivo, eso es común, lo puedes comprar en la farmacia y lo toman, pero el problema es que le siguen dando a las huevas antitusivo, entonces, el dextrometorfano es depresor depresor del centro de la respiratoria a nivel central, entonces, y le siguen dando. ¿Qué otra cosa dan? Por ejemplo, pseudoferin y clorfenilamina. Eso causa, por ejemplo, depresión respiratoria y siguen, se sigue usando. A ver, por ejemplo, ¿quién ahorita en su casa no, por ejemplo, como son médicos, o sea, son médicos y van a ver que les van a llamar y van a decir, no sé, que tu sobrinita o la hijita de tal, no sé, está con mojitos, está con el sí, ¿qué le doy? Y lo más común es darle, ¿qué? De fiolita. O sea, es como un clásico, es de fiolita. Y a veces le dan de fiolita o aguitas de tres, cuatro meses, cinco meses, así, y de pronto las bobas pueden tener cianosis, hasta pueden llegarse a morir por uso de estos medicamentos, ¿no? Entonces, siempre van a tomar en cuenta que estos medicamentos generalmente recién se pueden dar a partir de los dos años, no antes de los dos años. El monóxido de carbón que es sin color inodoro y puede ser, que tiene mucha afinidad a la hemoglobina, casi 250 veces más que el oxígeno. Entonces, los objetivos importantes van a ser, de todo esto, van a ser que el contenido del oxígeno de la sangre capilar, al igual la saturación, observar las áreas de cianosis corporal y la perfusión, ya sea central o periférica. La cianosis se va a observar mejor a la luz del día, con un paciente tranquilo y en un lugar confortable, o sea, cálido, que esté calientito en lugar de preferencia. Es difícil estar en lugar así, pero bueno, pero sería como que lo aconsejable, ¿no? Los pacientes con falla de carga y con pobre perfusión periférica pueden poner cianóticos a pesar de tener una saturación de hemoglobina normal. La verdadera cianosis debe diferenciarse de la seurocianosis, la cual es una coloración azul-grisácea o una pigmentación púrpura de la piel que puede ser causada por hierro, plata, oro, plomo, por cualquier metra que ha estado cerca o medicamentos como fenoteasinas y cloroquina. Entonces, el manejo vital en general para cualquier paciente cianótico va a ser primero una estabilización y ver la piel, o sea, es decir, aplicar todo el ABCD de la reanimación. O sea, es lo mismo para todos los casos. Y lo primero que tenemos que hacer es oxigenoterapia. Es lo primero. ¿Por qué? Porque nos va a servir como herramienta diagnóstica por el test de hiperopsia que les digo y de herramienta terapéutica. Muchas gracias. Este es mi número telefónico, los que están viendo, cualquier duda que tengan, por ejemplo, si van a algún lado, algún hospital o lo que sea, puede anotarse mi número y me pueden escribir sin ningún problema. Porque ya sabemos que a veces hay casos donde no se tiene acceso a cardiólogos, a veces están lejos, a veces no van, a veces estamos en provincia o algo y me pueden escribir sin ningún problema. Muchos les veo así, me escriben de todo lado y yo les ayudo al doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Chicos, si tienen alguna pregunta, duda, por favor, en el lugar de texto para yo así decirle al doctor y pueda aclarar sus dudas que tengo. Gracias. 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 Doctor, tiene una pregunta. ¿Qué tipo de cianosis es la más frecuente? Como les dije, la cianosis más frecuente es, bueno, uno va a ser de causa respiratoria, o sea, es la más común y la otra, bueno, en común en cuanto a clasificación del lugar generalmente siempre es la periférica. ¿Por qué? Porque generalmente los niños a veces más porque no están abrigados o por ejemplo porque, bueno, la principal causa es eso, porque no están abrigados o no les abrigo, están sus manitos frías, sus pies fríos, entonces entre las comunes van a ser la respiratoria y la cianosis periférica, las dos. Ya, doctor, la segunda pregunta es ¿cómo es la saturación pre y postdoctoral en un niño sano? Ah, ya. ¿están viendo mi pantalla? No, ¿no ve? ¿o sí? Ya no ve, ¿no? mi pantalla. No, la pantalla ya no está fijada, doctor. Ah, ya. Bueno, pues, bueno, después voy a mostrar bueno, entonces la saturación pre y postdoctoral ¿para qué nos sirve? Entonces, cuando hablamos de saturación ductal, quiere decir antes del ductus. Generalmente, como bien saben, la circulación embrionaria pasa ¿cómo? Pasa de la aurícula derecha, o sea, toda la sangre oxigenada que le da la placenta, ¿a dónde pasa de la placenta? De la placenta llega por el ductus venoso y llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa hacia la pulmonar y de la pulmonar no se oxigena la sangre en los pulmones del bebé que está en la panza de la mamá porque los pulmones están colapsados. Tiene un poquito de sangre pero para irrigar el pulmón, ¿no? Pero toda la sangre ya oxigenada de ese lado pasa por el ductus arterioso que es lo que después vamos a llamar como presidencia del ductus arterioso si se mantiene abierta. Y la sangre pasa hacia la aorta directamente de la pulmonar hacia la aorta para irrigar a todo lo que es el circuito sistémico, ¿ya? Entonces, es como que la circulación del feto. Cuando, cuando el, cuando nace, cuando nace el, el, el bebé, por ejemplo, cuando ya nace, ¿qué pasa con este con este circulación? Ya varía. ¿Por qué? Porque ya no le da oxígeno a la placenta, se cierra automáticamente todo y ya la sangre de la pulmonar ya pasa a los pulmones y el ductus automáticamente tendría que cerrarse. Entonces, ¿qué quiere decir pre y post ductal? Quiere decir una saturación antes del ductus. ¿Qué está antes del ductus? Está todo lo que es la, la irrigación de los miembros superiores, del miembro, de la, todo lo que es brazo derecho, brazo izquierdo. A eso le llamamos saturación pre ductal. Y la saturación post ductal es lo que llamamos a, a miembros inferiores. Ahora, por ejemplo, ¿por qué es tan importante la saturación pre y post ductal? ¿Por qué es importante? Por ejemplo, es importante para, por ejemplo, hay patologías que se llaman interrupción aórtica. Es cuando la aorta se interrumpe a nivel del ductus. O sea, quiere decir que ya no hay continuación del, imagínense, es el, la aorta ascendente, el, la aorta ascendente, el callado aórtico, y del callado aórtico se corta el flujo. Ya no continúa hacia la aorta descendente. ¿Quién le da sangre a la aorta descendente? Le da, la de la pulmonar, se mantiene el ductus arterioso y manda sangre directamente a la aorta descendente. Entonces, cuando tomamos la saturación preductal, vamos a tomar una saturación de oxígeno normal, manitos normal, va a saturar 90-95%. Cuando tomamos la saturación en la, de miembros inferiores, por lo general, la saturación va a ser baja, o sea, va a ser 70-60. ¿Por qué? Porque a todo lo que está hacia abajo le está dando sangre la pulmonar. Entonces, esa es la saturación postductal. Por eso es importante esa, o sea, ese cribado en cuanto tomar la saturación, siempre tomar la saturación de un miembro superior y por lo general el miembro derecho es el que yo aconsejo tomar y tomar de los miembros inferiores. Ya, doctor, la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo se debe realizar la prueba de hiperoxia? Como les digo, por lo general, aconsejamos hacerlo, hacerlo con 10 minutos, con 10 a 15 minutos es suficiente, porque ya automáticamente tiene que ir cambiando ya todo, o sea, pero por lo general es entre 10 a 15 minutos, pero en muchos lugares dicen 15 minutos, pero yo con 10 minutos ya considero como que es lo ideal, o sea, cuando ya ves cambios en cuanto a la oxigenación pre- y postductal o a los gases pre- y postductales. Entonces, que se queden con 15 minutitos está bien. Ya, doctor, la siguiente pregunta es ¿cuál será la mejor forma de actuación frente al espasmo del sollozo? Bueno, en primera instancia cuando hay un espasmo del sollozo, lo que hay que hacer es primero ver cómo está el bebé, dónde está el bebé, ponerle siempre del ladito cuando hacen un espasmo, por ejemplo. A veces hay niños que están, no sé, en los brazos de la mamá, por ejemplo, yo les aconsejo que hagan que les sofren en la carita, porque el hecho de que les sofren en la carita automáticamente hace que el bebé haga esto. es como reflejo que haga eso por el hecho como de soplar. Algunas mamás lo que hacen, por ejemplo, es que les echan un poquito de agua, pero a veces hasta conseguir agua la forma más fácil de ese momento hacer es soplarles en la carita, por reflejo para ganar, hacen eso, entonces diceles como que mejora, o se les pasa o mejor. Ahora, si el bebé es mucho el espasmo, lo que tenemos que hacer es el ABCD, primero cuidar la vía aérea, si está comiendo, por ejemplo, el bebé hace espasmo por llorante, hay que sacar la comidita, ponerle de lado y tratar de despejar todo lo que está al lado del bebé. La siguiente pregunta es, ¿el cribado de la oximetría de pulso ayuda a diagnosticar qué tipo de enfermedades? Ah, el cribado por lo general, como les decía, ayuda a diagnosticar más las las cardiopatías complejas, todo lo que es cardiopatía compleja, ¿no? Por ejemplo, con el cribado de la, de la, de la, de la, de la hiperopsia, no vamos a diagnosticar, por ejemplo, una, no vamos a diagnosticar, por ejemplo, una comunicación interauricular, para esas cosas no sirve, o sea, el cribado es para todo lo que, para todo lo que es patología cardíaca compleja, ¿qué quiere decir? Tetralogía de falot, atresa pulmonar con septum íntegro, atresa tricuspidia, transposición, conexión anómala de venas pulmonares, ventrículo único, y, este, todo lo que es patología con ventrículo único. Esas son las que nos van a orientar el, 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 el cribado, ¿no? O sea, solo es eso nada más, pero digamos, no nos orienta que es un, a todo lo que es patologías de cortocircuito de izquierda a derecha, eso no, que son que, la comunicación intraauricular, la interventricular y el ductus entre los más frecuentes, esos no nos sirven, porque esos no dan cianosis, como tal, o sea, aislados. La siguiente pregunta, doctor, es, dentro de los trastornos hematológicos, ¿qué enfermedades causan cianosis? Ya, dentro de los, de los trastornos hematológicos, por lo general, como ya les dije, es bien raro ver, digamos, que tenga, pero lo que, lo que se menciona, yo nunca vi así una, así alguna cianosis por causa hematológica como tal, pero es la, metemoglobinemia, y la carboxia hemoglobinemia, pero no, nunca vi que, o sea, que eso, es bien raro, debe ser uno al, hasta el 2% aproximadamente, de, como causa como tal. Ya, doctor, la siguiente es, ¿cuál es la dosis de ibuprofeno según la edad, peso, para fiebre y dolores? Ah, ya, de la dosis del, del ibuprofeno, generalmente manejamos de 5 a 10 miligramos kilogramos dosis, este, de, de tratamiento, eso generalmente por dos, depende, ¿no? Si es un, probablemente por una, si es para un evento o es para, para algún tratamiento, ¿no? Entonces, siempre tienen que manejar así, de 5 a 10 miligramos kilogramos dosis, y eso se da cada, se puede dar cada 6, cada 8 o cada 12 horas o solamente una dosis. Ya, doctor, el test de hiperoxia de 15 minutos, cuando no hay mejoría y suponemos que es un problema cardíaco, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Ah, ya, a partir de esa, de esa pregunta, les voy a contar un, un, un evento que me pasó una vez, es, es, es muy buena pregunta, pasenme del cuarto, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Por ejemplo, lo, lo primero que hacemos en, por etapas, si, si, si de pronto el bebé nació o de pronto tiene 1 o 2 días y no vemos que mejora con el oxígeno, lo que tenemos que hacer primero es pensar que es problema cardíaco, entonces ahí, ¿qué hay que hacer? Tomarle placa de tórax y, este, pedir un icocardiograma, rapidito. Eso es, digamos, como lo que hay que hacer, pedir placa de tórax, tal vez el corazón tiene gigante, lo que sea, y entonces ahí pensamos, no, este es cardíaco, hay que hacerle ecocardiografía, sí o sí. Ahora, si no mejoró, si tiene, digamos, tremendo corazón y mejoró un poquitito, un poquito, pero o sea, hay una cierta mejoría con el oxígeno, podemos pensar que es un paciente con problema cardíaco, sí, se puede pensar, pero que tiene un problema más de hipertensión pulmonar por sobrecarga volumétrica, se puede pensar eso y que su problema, digamos, era que no está tolerando bien los líquidos, entonces el paciente va a requerir diuréticos y por eso está poniendo mal. Pero hay los casos que son pacientes que tienen cardiopatía, se les no mejoran absolutamente nada y es más, a veces se ponen peor y lo primero que tenemos que pensar en ese caso es que son pacientes que tienen, que son ductus dependiente, lo primero que tenemos que pensar. Ahora, hablando de ese punto, una vez me pasó que yo fui a ver a un bebé y me llamaron porque estaba mal el bebé, estaba pensando que tenía problemas del corazón y sí estaba mal en el hospital Juan 23 y al ladito yo veo el monitor del lado y cuando en el monitor del lado del bebé del lado, o sea, por el que no me llamaron, veo su saturación 50% y le pregunto a los médicos que estaban ahí y a este bebé me dicen es un bebé que nació hace 5 días pero tiene una enfermedad de membrana yalina, además es una sepsis, neumonía con natal y no sé qué, les estamos, es una sepsis que no se puede tratar, está muy mal su infección, la neumonía y la yalina que lo está acabando que no sé qué. Y yo decía pero nunca mejoró, no nunca, le pusimos, le echaron todo al bebé, el ventilador todo y saturando 50% el bebé moral. Entonces acabamos de hacer con este, me llamó la atención eso, yo le puse mi transductor a este lado y en lo que le estoy haciendo al bebé, ni bien pongo mi transductor, me doy cuenta que era una atresia pulmonar, ¿ya? Y el bebé en ratito se muere, o sea, hace paro y se muere, en mis manos se muere el bebé, les animan todo. Entonces, ahí ustedes creen que el test de hiperoxia hubiera ayudado a decir que ese bebé era cardiopata desde el principio, o sea, sí, ¿y qué han hecho? Lo que han hecho es darle el ventilador, darle CO2 al 100% a más no poder y pensar que el bebé era totalmente séptico y que no era cardiopata. La cardiopatía y la sepsis son igualitas en cuanto a evolución, no mejoran con nada. Entonces, el bebé lo que tenía era una atresia pulmonar con septum íntegro dependiente de ductus arterios. ¿Y qué estábamos haciendo al ponerle CO2 al 100%? Estábamos cerrando el ductus. Lo que este bebé necesita, ¿qué es? Es, cuando son en estos casos y no mejoran, lo que tenemos que hacer es bajar el CO2 al 21% y darle prostaglandinas. Entonces, es lo que tenemos que hacer cuando vemos que no mejoran. Hay que bajar al 21%. ¿Por qué? Porque dejándole al 100% aumentamos, hacemos que el ductus se cierre mucho más rápido. En vez de ayudarlo a vivir, lo estamos ayudando a morir. Pero es importante el test de hiperoxid y la toma de decisiones. Mientras más tiempo pasa y en que ustedes se decidan, el bebé tiene menos riesgo de, o sea, más probabilidades de morir. ¿Alguna chica? Tiene unas últimas preguntas más y es la prueba de hiperoxia con valor mayor de 300 milímetros de mercurio. ¿Qué patología nos va a indicar? No, nada. Es normal. Es normal. A todos no hay que hacer absolutamente nada. Si es hiperoxia y se dispara, es lo que pasaría en cualquier persona. La siguiente es, ¿existe riesgo de toxicidad pulmonar por hiperoxigenar al paciente si el test sobrepasa a los 15? No, nada, nada, nada. No, es más, si sobrepasa, porque eso de los 15 no es pues que le ponen, o sea, el test de hiperoxia es por 15 pero no es por 15, le ponen 15 y luego le quitan. No, si ven que en 15 minutos hay mejoría, el paciente está rosado, está mejoró y todo, tienen que dejarle con oxígeno, o sea, no pueden quitarle el oxígeno, pero si ven que no mejora y se pone peor, en ese caso sí hay que pensar en otra patología, o sea, como dicen, el test de hiperoxia nos va a servir como prueba diagnóstica y como prueba terapéutica, o sea, por ambos lados. Ya, doctor, ¿cuáles son las causas de cianosis central? Bueno, las causas de cianosis central, como les decía, van a ser dos, lo ven, van a ser respiratorio y pulmonar, esas dos, nada más. Ya, si está alterado la relación pre-ductual y post-ductal, ¿es causa de cianosis? O sea, si está alterada la relación pre-ductal y post-ductal, yo creo que se refiere a que si la saturación pre- y post-ductal varían en cuanto a la saturación, o sea, si la pregunta es así, o sea, sí, digamos, si hay alteración de la relación, sí, o sea, si es causa de cianosis, no sé, digamos, nos orienta a pensar que es una patología cianótica, eso sí, por eso es importante, como les decía, el control de, por lo menos, del bracito derecho con cualquiera de los miembros inferiores. Ahora, ¿por qué? Me dirán, ¿por qué no ambos brazos? ¿Por qué bracito derecho? Porque es el único brazo que se mantiene con buena oxigenación cuando hay la patología más compleja. Y en cuanto a eso, es la interrupción que a veces les decía, porque a veces pasa que la subclavia izquierda nace después de la interrupción. Cuando es después de la interrupción, esta manito satura bien, esta mano no y los pies no. Entonces, si tú tomas del pie, de la mano izquierda y del pie izquierdo, vas a ver normal y no vas a encontrar alteración. Pero si saturas de esta mano y luego de esta mano, vas a ver que sí hay gran diferencia tanto en saturación y en color. La última pregunta es ¿cuándo es conveniente solicitar una tomografía de tórax? Conveniente, siempre. Pero, este, el momento ideal cuando tienes cianosis, no. Porque primero lo que tenemos que ver es, lo primero que tenemos que ver es antes, hay que hacer muchas cosas antes, primero, de la tomografía. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver qué puede ser, o sea, si es cardíaco o es pulmonar. O sea, digamos, viene un paciente cianótico y no sirve de nada pedirle tomografía de tórax si es cardíaco. En ese caso, hay que pedir una tomografía angio-cardiaca contrastada. Ahora, si el bebé está cianótico intubado y le queremos llevar a sacar tomografía de tórax, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque en ese camino lo vas a matar. O sea, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra presunción diagnóstica para saber lo que vamos a hacer y para saber para qué le vamos a pedir. O sea, no es lo primero que tenemos que pedir. Ya, doctor, esas son todas las preguntas por este curso. De antemano, muchísimas gracias por habernos colaborado con el curso y voy a ceder la palabra al presidente presidente de la sociedad. Fabricio, por favor. Bueno, muy buenas noches a toda la concurrencia. Doctor, agradecerle por la excelente exposición que nos pudo brindar. Le quedo muy agradecido a nombre de toda la sociedad científica para toda la parte estudiantil de medicinas de vital importancia que conozcamos bien el tema de la cienosis más que todo en la parte de pediatría como cuando en el futuro ya como médicos vamos a manejar. Yo le quedo muy agradecido. Espero que tengamos, no sea la primera vez que podamos contar con su apoyo con estos temas de tanto interés que son la parte de pediatría. Le quedo muy agradecido. Igualmente a toda la concurrencia, muchas gracias por el apoyo, por la participación. Y bueno, vamos a seguir lanzando cursos para que podamos, para que puedan participar con temas más interesantes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chicos, antes de pasar el post-test, hemos tenido un inconveniente anterior al pre-test, mil disculpas de antemano, y se les va a pasar un post-test y van a tener límite de llenado hasta las 19.30 de la noche y posterior a esto se les va a hacer llegar sus certificados con dicha nota de aprobación. Espero haya sido de su agrado el dicho taller que brindamos esta noche y pues muchísimas gracias por haber sido partícipes. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.